¿Qué es lo que mueve a Miguel Ángel Mancera para obligar a los heroicos de la asamblea constituyente? ¿Qué es lo que mueve a Miguel Ángel Mancera para obligar a los heroicos de la asamblea constituyente? Banderas, identificaciones y cualquier objeto o producto de imagen integral del heroico cuerpo de bomberos del Distrito Federal y de identificación oficial del bombero deberán estar reservadas para el uso exclusivo del heroico cuerpo de bomberos del Distrito Federal, por lo que su uso indebido o no autorizado será sancionado en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. A continuación reproducimos el audio que Ismael Figueroa mandó vía WhatsApp para azuzar a los bomberos presentes en contra de los simpatizantes de otro grupo parlamentario, en este caso específico de Morena. Compañeros, la estrategia es la siguiente, necesitamos mantener la movilización, vamos a pasar, seguramente en media hora empieza más el pleno, pero vamos a pasar en el orden 15, para ser orador el número 15, posiblemente hora y media, dos horas más. Necesitamos que se mantengan, hoy es el día clave para subir la iniciativa, necesitamos que todos estén gritando, difundan este mensaje, échenle huevos compañeros como siempre, ¿vale? Aquí estamos, ahí y coordínense con los representantes y traten de no quitar el bloque porque vienen los de Morena y nosotros somos más, pero si nos empiezan a infiltrar, esto se va a ir. Así que compañeros, échenle ganas, somos un chingo el día de hoy, ¿vale? Gracias. A partir de aquí surgen muchas dudas. Primero, ¿cómo obligó Ismael Figueroa a todos los heroicos bomberos de la Ciudad de México para marchar en vez de quedarse en sus lugares haciendo su heroico trabajo? ¿Qué fines políticos persiguen Miguel Ángel Mancera haciendo este tipo de numeritos? Siempre hemos estado y estaremos en contra de la represión, pero es de extrañarse que siendo el sello de la casa, esta ocasión Miguel Ángel Mancera no haya mandado ni un solo policía a vigilar la marcha, mucho menos a impedir que llegaran a la casona de Jicoténcatl donde sesiona la constituyente. Invitamos a todos los heroicos bomberos de la Ciudad de México a denunciar cualquier acto de intimidación o coerción que hayan sufrido por parte del empleado de Miguel Ángel Mancera, Ismael Figueroa, para obligarlos a hacer cosas en las que no están de acuerdo. Invitamos también al empleado de Miguel Ángel Mancera, Ismael Figueroa, a que explique por qué razones sacó a todos los heroicos bomberos de la Ciudad de México para quedarse afuera de la Asamblea Constituyente, siendo que jamás iban a poder entrar y ni siquiera iban a poder escuchar el momento en el que se presentaba la iniciativa que él expuso. De la misma manera, solicitamos que Ismael Figueroa explique la razón por la cual, estando con licencia, usa el uniforme y los escudos e insignias del heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, siendo que eso es violatorio del reglamento. Gracias. 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 Gracias.